Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en Coppel, aquí en Chalco. Les voy a dejar la dirección en la caja de descripciones y recuerden que pueden ir a la sucursal más cercana a su domicilio o entrar a la página de Coppel. Y les voy a mostrar este platito que es de una araña. Es para que pongas dulces o tus llaves, lo que tú quieras. Está en $49 pesos. Hay decoraciones hasta de $35 pesos muy bonitas. Hay de otoño y de Halloween. Vamos a iniciar con este recorrido. Esta charola que yo la podría usar perfectamente como un frutero, está muy padre o para poner dulces, ¿por qué no? Pues es lo que están celebrando en estos días de Halloween. Mira este platito para poner botanas y un aderezo en medio para compartir con los amigos o la familia. De verdad que hay decoraciones muy económicas. Este plato está en $49 pesos. Y aquí te muestro otro modelo. Esta hermosa calabaza. Aquí está su tapa para que puedas guardar dulces, lo que tú quieras. Tiene buen tamaño, está padrísima. Y su precio es de $99 pesos. Estas dos decoraciones en forma de calabaza con esas hojas otoñales preciosas vienen en dos tamaños distintos. Esta que es la calabaza más pequeña está en $99 pesos y la más grande en $149 pesos. Y ahí te muestro el código. Muestro esta hermosa calabaza en color dorado. Un dorado muy sutil, precioso y tiene muy buen tamaño esta calabaza para decorar cualquier parte de la casa. Y está en $199 pesos. Y déjame decirte que hay decoraciones hermosas. No te muevas de tu lugar. $169 pesos vas a encontrar esta hermosa calabaza que tiene el color blanco, el negro y el gris y esa parte dorada que la hace perfecta. Tiene muy buen tamaño, el precio es excelente y no necesitas gastar muchísimo dinero para que puedas darle un toque especial a tu casa en otoño o cualquier época del año. Mira esta calabaza que es de tres piezas. ¡Qué bonita está también! Aquí te la muestro y vamos a ver su precio. Calabaza vas a pagar $259 pesos. 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 Calabaza vas a pagar $25 pesos. Esta torre de calabazas son tres, está hermosa, le pongo un 10 de 10 y ¿sabes cuánto cuesta? 169 pesos. Halloween también vas a encontrar calabazas, esta que tiene una tela araña y una araña y los precios de verdad que están muy cómodos. Bueno, yo te doy mi punto de vista y son decoraciones preciosas. A 199 pesos vas a llevarte esta hermosa calabaza que la podrías usar como dulcero o galletero. Tú le puedes dar el uso que tú quieras, está padrísima, son dos calabazas, es una hermosa torre. Unita decoración de tres calabazas en color dorado, están en 199 pesos. Estas hermosas calabazas las podrías poner en tu cocina, en la sala, en el baño, en donde tú quieras. Y no está hermoso este anuncio que dice Boo. La verdad a mí me encantó el diseño, los colores y también su precio está en 199 pesos. La verdad a mí me encantó el diseño y se alimentó el diseño. Y enληja te abrazamos. Lo que te hace hacer para las brujas. Lealando conАtas en 40 pesos. Agradecemos. вет подарémas en 400 pesos derichos. A 14 restos demont理 enjoying el diseño. este juego de saleros están en 129 pesos a mí me gustaron muchísimo si quieres entrar a la página aquí puedes encontrar el código paleros a mí en lo personal me encantaron son dos sombreritos de bruja están padrísimos y su precio es de 99 pesos si no te gusta este juego de tres platitos a mí me gustó para poner ahí algunas colaciones si llegan los invitados los amigos la familia para compartir una linda película y mira 99 pesos vas a pagar por este juego de tres platos darte esta hermosa decoración un espantapájaro las calabazas y los animalitos para que le des un toque especial a tu hogar esta hermosa bota que es un dispensador de shampoo la podrías usar en tu cocina o también en el baño a mí me gustó muchísimo son de las piezas que me encantaron y mira su precio 99 pesos pero creo que vale mucho la pena te gusta decorar tu casa en estos días de halloween mira este fantasma que tiene luz está padrísimo aquí en copel vas a encontrar decoraciones padrísimas estas dos decoraciones son hojas otoñales en dos tamaños y colores distintos te las voy a mostrar están muy padres también pero bueno yo te doy mi punto de vista como siempre y siempre te voy a decir esas palabras que a lo mejor soy muy repetitiva pero lo hago con mucho gusto y mucho amor en el trabajo que hago para todas ustedes espero que se fijen en lo que les estoy mostrando y de verdad hago este trabajo acompañada de mi hija con mucho esfuerzo y con mucho cariño este perro es de peluche lo puedes poner en tu sillón en tu cama y está en 169 pesos te voy a mostrar estas decoraciones son decoraciones pequeñas pero le dan un toque especial al hogar y 129 pesos te vas a llevar esta calabaza en color negro que tiene además dos manos de esqueleto de dos charolas que son en forma de hoja otoñal están bonitas esta es la grande y hay una que es más pequeña en faltar los saleros en forma de fantasmita aquí te los muestro son dos en el paquete aquí está su código y están en 79 pesos parece esta plantita con esta maceta en forma de un fantasma especial para la cocina o para el baño a mí me gustó muchísimo y te invito a que me ayudes por favor a compartir este vídeo para que más personas se unan a este canal y puedan ver el contenido que tenemos aquí porque hay descuentos novedades y siempre es importante hacer nuestras compras cuando hay rebajas pero yo les muestro hay veces que no nos podemos arriesgar porque cuando regresamos ya no hay lo que andábamos buscando pero vamos a seguir viendo yo te agradezco por estar conmigo presente en cada recorrido y por favor ayúdame a compartir gracias vamos a seguir en este canal en tu cocina vas a encontrar este juego de recipientes en dos tamaños distintos para que decores esos días de halloween y mira las tapas aquí no va a entrar nada de aire puedes poner azúcar café o lo que tú quieras sarte esta taza y esta jara que es para la leche perfectas para estos días de otoño no pueden faltar las tazas mira este modelo con una tela araña es una calabaza está padrísima y te voy a mostrar más modelos esta es mi preferida es el caso o la olla en donde la bruja hace sus fechorías aquí te la muestro a mí me encantó pero tú déjame en los comentarios y estoy bien diciendo que es una olla o un caso está en 99 pesos compárteme esa información porque no me quiero equivocar y mira esta plantita qué bonita está con la cara de frankie stein y mira esta está perfecta para tu baño para la cocina o para la recámara ponla en donde tú quieras estos jarrones que los vemos durante todo el año pero quiero que veas las flores que le pusieron artificiales y qué tal esta plantita con esa calabaza es una maceta está padrísima también y mira este arreglo qué bello está las velas no pueden faltar esta tiene un aroma muy rico aquí te la muestro además de que las velas de coppel salen muy buenas y duran muchísimo tiempo y siempre van a tener tu hogar oliendo muy rico aquí te la muestro y vamos a seguir viendo porque aquí te voy a mostrar este porta velas que tiene muy buen tamaño es de calabazas está padrísimo también está pesado 99 pesos vamos a encontrar esta vela que huele delicioso aquí te la muestro se ve muy padre y perfecta para esta fecha de halloween o bien para otoño y quiero mostrarte esta otra vela que se estuvo usando durante mucho tiempo este 99 pesos aquí tú puedes elegir lo que tú quieras estas velas se ven muy bien y no solamente las puedes usar en estas fechas de otoño o halloween durante todo el año y mira este portarretratos qué padre está vamos a encontrar portabelas aquí te los muestro están en 49 pesos con esa etiqueta roja faltar los servilleteros aquí te lo muestro es una calabaza 149 pesos vas a pagar por esta vela que está padrísima a mí me gustó muchísimo además de que que tiene muy buen tamaño veis esta decoración está padrísima a mí me encantó yo no decoró mi casa en estos días pero la verdad si tú decoras son detalles que puedes ocupar para que tu casa se vea preciosa siempre te digo coppel tiene de todo y no pueden faltar los reflectores este reflector tiene calabazas fantasmitas tiene árboles está padrísimo voy a mostrarte esta catrina y este catrín hay dos modelos distintos aquí te lo muestro voy a acercarte un poquito para que puedas ver a detalle qué padre está mira su vestuario de cada uno de ellos parecen estos novios mira con qué cariño y con qué amor se ven están felices aunque ya sean catrinas y catrines hay que seguir sonriendo muestro este paquete con focos en forma de cráneo está padrísima esta serie además de que usan batería te voy a mostrar otros modelos que están por aquí hay de ojos hay de calabazas pero bueno vamos a seguir viendo me parece esta serie que son puros esqueletos de verdad que están muy padres le vas a dar un toque especial a tu casa si la decoras y no tienes que gastar mucho me encontré con este paquete que tiene cuatro vasitos tequileros en forma de cráneos están muy lindos son de vidrio y mira están en 49 pesos me gusta Si quieres ver vas a encontrar muchísimas decoraciones portarretratos, plantitas, vas a encontrar copas, vasitos, las catrinas y catrines, en fin. Aquí te sigo mostrando porque todavía falta porque veamos algunos individuales para la mesa y un poco más. Este paquete de individuales que son en forma de telaraña en color negro y son brillosos. Hay unos que son en color mate, también te los voy a mostrar. También vas a encontrar en forma de calabazas y también en color plata. Te voy a mostrar los modelos que hay. Son cuatro individuales en cada paquete. Estos son mis preferidos, pero yo te muestro. Tú sígueme acompañando. Aquí vienen más individuales en forma de calabaza. Es otro color, color naranja y te voy a mostrar en color plata y en color negro en forma de telaraña, pero son color mate. Están padrísimos. No olviden compartir este vídeo, por favor, para que más personas se unan a este canal y sigamos creciendo y vean sobre todo los descuentos y las oportunidades que pueden encontrar en las tiendas. Y déjame una manita arriba. Suscríbanse a este canal si son nuevas por aquí, por favor, para que sean parte de esta linda familia. Yo les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.